Representantes de cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, organizaciones comunitarias, productivas y asociaciones, año a año se reúnen para compartir experiencias, dialogar y reflexionar en el evento más importante de economía popular y solidaria, las Jornadas de Supervisión. Muy interesante y muy buena, yo pienso que es una parte de que la superintendencia nos está ayudando a fortalecer a las instituciones. Cada año veo que se va actualizando en el conocimiento. Me parece muy bien la integración que tenemos en este momento aquí. Las Jornadas de Supervisión, organizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, son pioneras en Ecuador y América Latina. En cada edición, expositores nacionales e internacionales y representantes de las organizaciones de la economía popular y solidaria, aportan a la visibilización del sector como eje dinamizador de la economía nacional. Gracias. Gracias. Gracias.